Este es el nacimiento de uno de los manantiales más hermosos que tiene la Huasteca Potosina. Este es el manantial de Tambaque, que en la lengua tenex significa agua baja, el lugar de agua baja. Y vean ustedes qué imágenes, aquí está brotando el agua de la montaña, hermosísimo. Aguas cantarinas que van recorriendo, van serpenteando decenas de kilómetros hasta entroncarse a lo que es el río Tampaón. Muy hermoso el lugar, aguas cristalinas, con una vegetación exuberante que vemos entre lo que es la ceiba, el árbol de chaca y lo que es el cedro. Una temperatura muy agradable aquí, se siente desde luego por el agua, pero la gente puede disfrutar en este manantial de un fin de semana. Voy a dejar con la magia que tiene nuestra cámara, para que ustedes disfruten de esta belleza natural. Que indudablemente amigos nuestros, hay que luchar, hay que luchar mucho, porque esto se conserve. Porque es nuestro México, es nuestra naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!